Las palmas, que suenen, las palmas, que suenen A ver, y empezamos a bailar, a ver qué bonito Que se sienta la alegría, que se sienta el valor del compañero, claro que sí Las palmas han sido azar, 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 azar Qué bonito Tengo volumen Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría el victorio en que todo se me bloque Yo sé que ese cañate de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, alimaña no pasa por él No va a ser mal, ¿qué quieres que haga? Tengo que perder Con tu amor se caña, no se lleva, de cuando al final se cae Y le echas a Dios, a tu buena, que hay bien, es lo que vale Muérete de la vida, que pena me da, muerde tu rabia Muérete de la vida, que pena me da Muérete de la vida, que pena me da Muérete de la vida, no te deseo, mantienes la sabio Y le echas a Dios en la paz Alimaña intento comerte, alimaña no vas a poder Envídea me tienen, envídea me tienen, envídea me tienen, envídea me tienen, envídea Yo sé que tú deseas para mí que te vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Si te desea engañar y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con tu amor se engaño, no se llega lejos, de cuando al final se cae Y le echas a Dios en la buena fe y eso es lo que vale Muérete de la envidia, que pena me da, muerde tu rabia No te deseo, mantienes la sabio, ni del que la escena paga Muérete de la envidia, que pena me da, muerde tu rabia No te deseo, mantienes la sabio, ni del que la escena paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia me tiene, envidia me tiene, envidia me tiene, envidia ¡Uh! ¡Au! Suena en las palmas, a ver, que suena en las palmas, ¿qué pasó? ¿Han venido a bailar o han venido a hacer... ¡Ah! Por favor chicas, vamos a bailar, ¿ah? Los que no bailan son unos aburridos A los que no bailan no quieren al dueño del santo, ¿ah? Así que por favor a bailar, a bailar, a bailar ¡Quieres la vitamina, creo! Claro que sí, falta, falta la vitamina La che, la che, quieren la che Ahorita vamos a empezar Jonathan, mi amigo, mi causa, mi brother ¡Ajá! Vamos a esa canción Que suene la palma, que suene, que suene, que suene, que suene No hay corazón como el mío lindo para amar Que suplicaria es la pena linda que me da Así que dale, dale, no más Una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo Lo que es conmigo, dale, no más Familia Pecho Y es que tienes, y es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Y es que tienes, y es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra, no más Que si cerrado me gustaba Cierra tus ojos, cierra, no más Que si cerrado me gustaba Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece el cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una Y a las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se te ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se te ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por enigrata no seas así, una mañana no me hace ver Por enigrata no seas así, una mañana no me hace ver Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece el cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me han abierto las ganas Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me han abierto las ganas Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Ey, 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 baila, baila, goza Ay, ey, ey, baila, 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 baila Gracias.